Pues en estos días en los que tanto hablamos de violencia machista, de cómo combatirla, nos encontramos noticias como esta. Han reducido de dos años de cárcel a nueve meses la pena al joven que fue grabado por una cámara de seguridad propinando puñetazos y patadas a su pareja en el portal de su casa, arrojándosela al suelo, agarrándola por el pelo y arrastrándola hacia el ascensor. Las imágenes muestran claramente lo que ocurrió. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre en San Juan de Alicante cuando la víctima entró en el portal donde le esperaba su pareja y este, aquí lo ven, le propinó puñetazos y patadas, la arrojó al suelo, la agarró por el pelo y la arrastró hasta meterla en el ascensor. Narkis Yakolev, ucraniano, fue condenado a dos años de prisión. Hoy un tribunal le ha reducido la pena a nueve meses. Alega el tribunal que solo cometió un delito simple de violencia de género, no de lesiones. Se subraya el informe forense según el cual la víctima solo necesitó una primera asistencia facultativa. Los fármacos y el collarín prescritos a la agredida no deben ser considerados, según el tribunal, un tratamiento médico. Muchas veces un mero puñetazo seco es más grave, por así decirlo, desde el punto de vista penal, pero no llama tanto la atención a la gente, mientras que, por ejemplo, las escenas que nosotros vimos, que son escenas tremendas y escenas durísimas, el resultado que tuvieron en principio no ha sido constituido de un delito más grave, pese a que las imágenes en principio nos llaman mucho más la atención. Por lo tanto, no hay que fijarse tanto en las imágenes, sino en el resultado que produce esa agresión. Ahí es precisamente donde está la clave. La audiencia del cante ha criticado también el juicio paralelo que han hecho los medios de comunicación de este caso con la difusión de las imágenes de la baliza, pero matiza que ello no implica que en este proceso no se hayan cumplido todas las garantías legales. Gracias.